En Urrao la mayoría de personas acostumbran asistir a la novena de Aguinaldos, la cual se realiza en diferentes partes del municipio, entre ellas el parque principal, que el canal Aupur Televisión junto con la administración municipal permiten llegar a muchos hogares. La novena la llevamos a cabo para tener un espacio de recogimiento, para que las familias vengan y participen y se motiven a vivir este ambiente navideño, que es lo más lindo que tiene el año. Tanto madres como padres y pequeños participan con alegría de este momento durante nueve días hasta el nacimiento simbólico, pero muy esperado del niño Jesús. Muy, muy masiva, la gente ha acudido al llamado, a la invitación que hacemos desde la administración municipal Urraeños dejando huella, a participar de la novena, a que vengan en familia. Muy importante porque los niños vienen a rezar la novena. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de la novena? Cantar las canciones. Lo que más me gusta de esa novena es que si hay muchos alumbrados y muchos niños felices. Ahora ya se acerca el momento de culminación de la novena de Aguinaldos, la cual puedes ver a través de nuestro canal Aupur Televisión y así recibir con fe y esperanza el final de un año y el inicio de otro, que esperamos esté lleno de paz, amor, fraternidad y muchas bendiciones.